Queremos entregar los premios para campeones y campeones. En primer lugar, Gina Hernández Grande. El campeonato de comienzo, Carlos Castañeda. Fue un muy buen campeonato. Era lo que esperábamos que había una gran expectativa que iba a ser de buen nivel. Por suerte se logró eso. Hubo 26 participantes de toda la provincia. A pesar del programita que teníamos nosotros del puente. Fue un nivel espectacular. Vinieron jugadores muy buenos. Y por suerte esquina una vez más, en lo más alto. Nos faltó ahí un chiquitito, pero bueno. Casi fue para Hernán Fernández. Le felicitamos también por el buen nivel que tuvo. Y el campeón, por supuesto, un digno campeón, que es Carlos Castañeda. Un gran jugador de coliente. Por lo menos se vivió un buen campeonato. Una buena participación, mucha gente alentando. Y por suerte también una buena organización. Aparte, quiero agradecer también el paso a la municipalidad. Se ha portado muy bien a las fuerzas vivas. Tanto policía como prefectura. 10 puntos son con nosotros. Tanto allá para pasar la gente. Así que agradecer a todo el mundo que siempre está colaborando con la bocha. Así que muy agradecido a todos. Y una gran final donde los dos equipos, tanto Corrientes Capital como Esquina, que llegaron a la final, dejaron todo. Demostraron lo mejor que tenían en este deporte. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Es un gran nivel. Se esperaba un gran nivel. También una buena participación de la gente y de los jugadores del Libertador. Quien también felicitamos. Superaron nuestras expectativas también. Anduvieron muy bien. Estuvieron jugando hasta hoy a la mañana. Así que agradecer también a la Intendencia del Libertador que se ha portado muy bien con nosotros también, poniendo un móvil a disposición. Así que creo que un campeonato muy lindo para todos. Una buena organización. Y se vivió un buen espectáculo para toda la gente. Destacaba la delegación que ha obtenido el título de este torneo provincial. Bueno, la organización que usted mencionaba recién. El estado de la cancha en perfecto estado donde se jugaron. La verdad que hace mucho tiempo no se veía justamente este nivel bochefónico acá en nuestra localidad. Sí, es así. La verdad que en todos los estadios que se ha jugado muy bien. Estaban muy bien las canchas. Tenía que hablarle acá a la Sintética, obviamente, estrenando una buena cancha. Creo que una de las mejores canchas de la provincia. No sé si no es la más linda, pero tenemos muy buena cancha. Gracias a Dios. Y bueno, el tiempo que nos acompañó también dentro de todo. Salió muy lindo el campeonato. Muy buen nivel sobre todo. ¿El público acompañó? Sí, el público en general se acompañó tanto ayer como hoy. Era de esperar. Es algo muy lindo para admirarse, que la familia se hizo presente. Tanto ayer como hoy para mirar este espectáculo. ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo va a continuar? ¿Cómo va a seguir este tiempo previsto? ¿Va a participar algún otro torneo provincial que va a estar viajando a las delegaciones de esquinas? Sí, nosotros no queremos parar. O sea, nuestra expectativa sigue para más adelante. Tenemos que ir a participar de un torneo que va a ser ahora media vista. También cancha Sintética Nueva. Ahora el 16 de septiembre, así que también hay un torneo de trío. Queremos ir a participar, obviamente. Y después también tenemos ideas de campeonato de seguir haciendo. Este campeonato interprovincial. Vamos a seguir aprovechando nuestras canchas. Así que vamos a tratar de organizar otro campeonato de trío. Este que seguramente va a ser para octubre, más o menos. Para que se siga participando. Y por supuesto, también con el tema del bono, contribución que seguimos. Para que nosotros podamos seguir soñando y haciendo cosas. Así que también agradecemos a la gente que una vez más está apoyándonos en ese sentido.